En este ejercicio nos dicen que hay varias opciones para que elijamos cuál es la más interesante económicamente. Así depositamos un capital de 600 euros durante un tiempo de dos años a un interés simple. Y lo podemos tener mensual al 0,6, eso nos va a suponer, si trabajamos en meses, un interés de capital rédito tiempo partido por 1.200, K vale 12, porque estamos trabajando en meses, y aquí tendríamos 600 por 0,6 por, como estamos durante dos años, vamos a tener 12 por 2, 24 meses partido por 1.200. Esto nos da un valor de 7,2 euros de interés. Apartado B. Si estamos trabajando en semestre, tendremos capital rédito tiempo partido por K, son 2, por 100, 200, y aquí tendremos 600 por 1,7 por el tiempo en semestre, que tenemos 4, son los semestres que hay en dos años, dividido por 200, y esto da un total de 20,4 euros. Y por último, si elegimos la opción anual, el interés este anual, el interés que nos dan sería K, R, T partido por 100, igual a 600 por 2,5 por 2 años partido por 100. Y esto nos da un total de 30, nada, 30 euros solamente. Así que esta sería la opción más rentable. La opción anual sería la que tendríamos como más beneficiosa. Y así el problema quedaría terminado.